Para facilitar la conciliación laboral de las familias con hijos autistas, la Asociación Crece con Davada ha puesto en marcha una escuela de Semanas Santa y fiestas de primavera. Cada día tenemos una actividad distinta. Hoy, por ejemplo, los mayores han salido a una cafetería para desayunar. Así ellos también practican pedir, pagar ellos mismos, ir autónomos por la calle, aunque por supuesto van con sus terapeutas. Y luego, claro, los pequeños, por ejemplo, tienen actividades diferentes. Unos 75 niños de la asociación que abarcan desde edades infantiles hasta adolescentes participan en esta escuela, en la que el horario se reparte entre actividades de ocio y escolares. También hacemos refuerzo para materias escolares. Hay ratos para todo, hay ratos de deporte, hay ratos de ocio, hay ratos de repasar un poco los contenidos escolares. Desde la asociación demanda más inversión para personas autistas a partir de la adolescencia. Cuando empieza la etapa de la adolescencia y adulta, los recursos disminuyen muchísimo. Nos encontramos con familias que están en sus casas, con sus hijos, porque no tienen dónde llevarlos. Nos encontramos en un callejón sin salida. Nos encontramos con niños muy, muy trabajados, de que eran muy pequeños, y que cuando llegan a una edad de 18, 20 años, no sabemos qué hacer con ellos. Porque a pesar de las inversiones que hacen las administraciones, estos recursos son insuficientes o no cubren las necesidades de los autistas conforme van creciendo. Lo que le pedimos a las administraciones es que el autismo no es un trastorno infantil, es un trastorno de por vida, está bien que se metan recursos, que evidentemente está bien siempre la atención temprana es muy importante, está bien que esos recursos estén en atención temprana, pero no es un trastorno infantil, es un trastorno que les va a acompañar a ellos a lo largo de su vida. Para que con los recursos de todos se pueda hacer más fácil la vida de las personas con espectro autista.